Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Este mercado de fichajes está que arde y solamente faltan cuatro días y en estos cuatro días pueden ocurrir auténticos bombazos El Real Madrid está loco por cerrar ya a Kylian Mbappé, que por cierto ya ha ofrecido 180 millones ya no son solamente los clubes estado o sea, poniendo verdes a los clubes estado y un jugador que le quedan tan solo seis meses de contrato quieren pagar por él 180 millones de euros que baje Dios y que lo vea y ojo que el jeque todavía no ha dicho que sí que el Emir de Qatar todavía no ha dicho que sí pero lo que es ya oficial es que Cristiano Ronaldo va a salir de la Juventus ya es oficial el crack portugués no va a seguir en la vequia señora la próxima temporada todo apuntaba que iba a fichar por el City de Guardiola pero finalmente Guardiola se echó para atrás y se retiró y también hay un rumor de que puede regresar a su antiguo club el Manchester United atención a esta noticia bomba de última hora una fuente italiana muy importante y muy cercana a la Juventus acaba de informar que ya hay bombazo en el Barcelona ya hay acuerdo total entre Jean Laporta con Cristiano Ronaldo para las próximas dos temporadas el fichaje va a ser inminente y va a ser oficial o podría ser oficial en cuestión de horas van a entrar en la operación y Laish Moriba y Collado y el crack portugués está dispuesto a rebajar su ficha al 50% teniendo los derechos de imagen eso sí al 100% me parece una noticia brutal no lo siguiente si esto se hace oficial creo que es el bombazo del verano del año y de la década y del siglo y esto es un golpe letal a Real Madrid y a Florentino Pérez esto ha sido mi gran noticia de hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza a Barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo ooooo creyendo etc